Hola a todos, amigos, es un placer saludarlos desde el Parque Fernández Madrid en el Centro Histórico de Cartagena. Ese parque fue construido para honrar la memoria del prócer cartagenero José Fernández Madrid, quien fuera presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. El Ministerio de Educación Nacional renovó la acreditación en alta calidad que ostenta el programa de medicina de nuestra universidad por un término de ocho años más. La Universidad de Cartagena recibe con orgullo la renovación de acreditación del programa de medicina. La calidad y el sostenimiento de su oferta académica son dos pilares fundamentales por los que la universidad trabaja constantemente en procura de su mejoramiento permanente. Este es un proceso que nos llena de mucho orgullo al interior de la facultad y de la universidad porque nos reconoce que los procesos que se llevan en la facultad de medicina, el proceso de docencia, el proceso de extensión, el proceso de investigación está en los más altos estándares. Hoy por hoy en la facultad de medicina tenemos alrededor de 16 grupos categorizados en conciencia, tenemos investigadores senior, tenemos semilleros de investigación, tenemos posicionada la facultad de medicina por los ECAE en el puesto número 14 a nivel nacional y en el puesto número 1 a nivel de la costa caribe colombiana. El Ministerio de Educación Nacional le ha otorgado nuevamente la renovación de la acreditación a su programa de medicina por un periodo de ocho años mediante la resolución 147.87 del 28 de julio de 2017. En Cartagena su plan de desarrollo pone de manifiesto el eslogan educación pública con calidad que es muy coherente al plan de desarrollo del Ministerio de Educación Nacional que se titula una educación pública con calidad para todos los colombianos. Y eso se refleja como pasamos de acreditar programas de pregrado y ahora el 31 de agosto y el 1 de septiembre recibimos visita de pares del Consejo Nacional de Acreditación para efectos de evaluación externa de nuestro primer programa de maestría, la maestría de inmunología que tiene pues todas las condiciones de calidad para acreditación y en ese proceso entraron en autoavaluación el doctorado en medicina tropical, el doctorado en ciencias biomédicas y más maestrías para apuntarle en el 2018 a acreditación de alta calidad. Entre las fortalezas que hacen meritoria a nuestra institución para el reconocimiento se encuentran la permanencia, trayectoria y compromiso social del programa en la región y el país, los reconocimientos obtenidos por el cuerpo docente y estudiantil y los avances alcanzados a partir de la última acreditación conferida en 2011. La Feria de la Tecnología fue realizada por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el Campus de San Pablo. Todo un éxito se constituyó la primera exhibición de ideas innovadoras realizada en el Campus San Pablo. Más de cien expertos nacionales e internacionales compartieron su visión como hacedores y mostraron su creatividad a través de sus proyectos tecnológicos. Mi proyecto consiste en un prototipo de robot cartesiano que hace las veces de montacargas automatizado donde busca ubicar y recoger mercancía ubicada en estantes altos. Esto con el fin de hacerlo automático o también tiene un modo manual por si la moca se dañe el modo automático. Durante la primera Maker Expo, la Armada Nacional, como entidad invitada especial, presentó un proyecto basado en el aprovechamiento de la energía solar. Nosotros hemos traído un vehículo no tripulado de superficie que se encuentra en la fuente de allá. Ese vehículo consta de un panel solar y un sistema Arduino Bluetooth que es el que permite que nosotros lo podamos manejar a través de un celular. La creatividad de estos jóvenes va más allá de proyectos robóticos. Algunos crearon sistemas complejos que se pueden emplear en el aprovechamiento de materia prima y la transformación de la misma. Bueno, el proyecto FOCO está compuesto por dos prototipos. Una planta productora de la enriquecida con linaza y una casa automatizada. Estos proyectos pueden ser manipulados por medio de Android. Actualmente tenemos dos tipos de manipulación, uno por medio de Labview y uno de Android. La casa, tanto la casa como la planta, está totalmente automatizada. O sea, de esta forma puede tomar acciones de control por ella misma. Docentes de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, organizadores del evento, se mostraron satisfechos por el desempeño de la exposición y explicaron los propósitos de la misma. Este es el primer evento que por primera vez se hace en Colombia porque es apoyado por el Instituto de Física Teórica y la UNESCO, que han estado apoyando económicamente este evento, además de la universidad. Es un orgullo muy grande para nosotros poder contar con esta participación y poder tener personajes de otros países, incluso de otras ciudades, apoyando. Lo que se busca o lo que se espera con este tipo de actividades es fortalecer. Hay personal de los colegios, hay personal también de la universidad, de otras instituciones. La Maker Expo está orientada a construir comunidad, donde el único propósito es la creatividad. Desde el Parque Fernández Madrid se puede contemplar la iglesia de Santo Toribio de Mogrovejo y la famosa Tres Esquinas del Barrio de San Diego. El parque está rodeado de viejas casonas coloniales y últimamente de negocios y hoteles dedicados al turismo. La Facultad de Derecho invitó a una conferencia sobre constitucionalismo norteamericano en el claustro de San Agustín. Rafael Cox Salomar, profesor de Derecho de la Universidad del Distrito de Colombia y analista político de importantes medios de comunicación en los que destacan BBC y CNN, fue invitado por la Facultad de Derecho de nuestra institución para presentar su conferencia magistral titulada Constitucionalismo Norteamericano. Es una constitución antigua, de hace 240 años, distinto a la constitución colombiana, de 1991. La constitución americana es un documento relativamente breve, que lo que tiene apenas son 4.000 palabras en cuatro páginas, solamente ha sido enmendada en 27 ocasiones, desde 1789. Y ha sido un documento cuya concreción en gran medida ha dependido de la interpretación que el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos le ha venido dando en función de las nuevas realidades, los nuevos desafíos que enfrenta la sociedad americana. En el evento, Cox analiza varios aspectos importantes que evidencian la relación intrínseca de Estados Unidos con los países hispanoamericanos y los problemas que afronta el país del norte bajo el mandato y las políticas aislacionistas del polémico Donald Trump. Lamentablemente, a todas luces, Donald Trump ha demostrado que no conoce la América Latina y que no conoce Colombia. Colombia posiblemente es, de los países latinoamericanos, el que en asuntos de estrategia geopolítica y en asuntos de manejo de política de seguridad, es de mayor complejidad para Washington poder entender el nuevo escenario que se desenvuelve en Colombia. Colombia tiene una posición geográfica importante también en el escenario regional. Vecino de Venezuela, muy cerca obviamente de Centroamérica, a solamente millas náuticas del Caribe, cerca de Brasil y es la puerta hacia el resto de Sudamérica. Es un país sumamente importante, pero me parece a mí que el tipo de el tipo de sociedad que hace falta entre Colombia y Estados Unidos, el tipo de visión que hay que tener, posiblemente Donald Trump no la tiene, porque desconoce, porque no se ha sentado a estudiar estos problemas con calma. Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, visitó cuatro países latinoamericanos en el mes de agosto, entre los que se encontraba Colombia, cuyo fin era el de estrechar los lazos de cooperación internacional para reforzar los objetivos comunes en materia económica y de seguridad. Bueno, me pareció interesante que Mike Pence haya estado aquí. Esperemos que signifique que ellos van eventualmente a tener una política coherente con respecto a Colombia. Obviamente Estados Unidos debe de monitorear, ¿verdad?, porque tiene intereses en el país y deberían de alguna manera ser un actor que lo que sea apoyar al pueblo colombiano en este proceso, ¿no?, de regeneración constitucional, de reapertura de una comunicación con unos grupos que estaban al margen de la ley, de reestructuración y de reordenamiento interno de una serie de relaciones que eran problemáticas, ¿no?, hasta hace un tiempo. Y Estados Unidos, que pueda ser un socio importante con Colombia en términos de poder atender los desafíos que Colombia en este momento enfrenta, sin dictar las pautas, ¿no?, porque Colombia obviamente es un estado soberano que tiene la potestad absoluta para decidir su propio destino y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, la visita del vicepresidente también generó descontento en grupos sociales de varios países latinoamericanos, entre los que destacaron Chile y Panamá, que no dudaron en manifestarse haciendo énfasis en la política injerencista que Estados Unidos ha manejado en el continente y también sobre las declaraciones guerreristas que Trump ha realizado especialmente contra Venezuela. Con este tipo de iniciativas, la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena intenta realizar comparaciones y ampliar el nivel de análisis sobre los modelos jurídicos de otros países, como también evidenciar la amplitud del derecho en el contexto global. Un interesante proyecto educativo en uno de los sectores más vulnerables de nuestra ciudad es apoyado por Fonducar. El Fondo de Empleados y Jubilados de la Universidad de Cartagena, Fonducar, apoya varios proyectos enfocados a la reconstrucción del tejido social de las poblaciones más vulnerables, entre los cuales se encuentra Talitacum, cuyo objetivo es brindar educación a niñas del barrio San Francisco. Nosotros ya llevamos dos años consecutivos trabajando con la comunidad de San Francisco, específicamente con el programa de Talitacum. Con ellas venimos desarrollando actividades de responsabilidad social empresarial, que es nuestro objetivo y uno de los objetivos estratégicos específicos que debemos abordar en nuestro plan estratégico de desarrollo Visión 2020. Varios asociados de Fonducar se trasladaron a la sede de Talitacum para hacer entrega de una obra artística, un mural que realizó Miguel Ángel Burgos en homenaje a la visita del Papa el 10 de septiembre. Fonducar también ha realizado varios talleres de salud y concientización social enfocados en la niñez. Hemos tenido mucha aceptación dentro de las niñas, eso las ha motivado para continuar digamos que muy comprometidas con el programa Talitacum, que es un programa de prevención. Nosotros como docentes asociados a Fonducar aportamos en cada área nuestros conocimientos. En el caso nuestro, por ejemplo, hay médicos, hay enfermeras también que vienen colaborando cada una en su campo. El programa Talitacum nace por iniciativa de la comunidad religiosa del Buen Pastor para y por medio de la educación mitigar el alto riesgo social que presentan las niñas de San Francisco. Cuando mi comunidad dice no poder continuar con el programa porque no tiene recursos ni tiene personal y la comunidad tenía toda la razón porque tenemos muchas otras obras en Colombia, entonces yo les digo cómo vamos a cerrar una obra como estas, nuestras niñas y adolescentes nos necesitan. Yo pido un permiso a mi comunidad y me dedico a este trabajo. Ya el lugar lo conocíamos por las hermanas que hicieron un trabajo extraordinario en estos, en este barrio especialmente en el sector de Afriquita. Estudiantes del programa de trabajo social de Nuestra Alma Mater se han unido a esta labor para mejorar por medio de la juventud la situación social y cultural del barrio. Bueno, esta experiencia ha sido la verdad muy agradable. Ha sido una experiencia que me ha dejado bastantes experiencias, bastante conocimiento. Me ha hecho poner en práctica todo lo que he visto durante ocho semestres en la universidad. Ya llevo seis meses acá y la verdad es que ha sido una experiencia increíble con las niñas y adolescentes de San Francisco. FONDUCAR se encuentra adelantando nuevos programas de concientización para las niñas que se realizarán en fecha próxima. La anterior administración distrital de Cartagena de Indias amplió el Parque Fernández Madrid en sus costados norte y sur para favorecer a empresarios del turismo, lo cual ha generado polémica. La plaza principal de San Juan Nepomuceno es un homenaje a los personajes ilustres de este municipio de los Montes de María. Entre sus frondosos árboles, bancas y adoquines se levantan esculturas de algunos hijos de esta tierra, tales como el político e intelectual Diogenes Arrieta, los ex ministros Ramón Rodríguez Diago y Gabriel Rodríguez Diago, entre otros. El nombre de Diogenes Arrieta hace honor a uno de los personajes más significativos que ha tenido este municipio, Diogenes Arrieta, quien fuera poeta, escritor, político en el siglo 19. Diogenes Arrieta fue un político extraordinario y desempeñó en el Congreso de la República a la luz del liberalismo un papel muy especial. Perteneció al denominado Olimpo Radical y era anticlerical. La particularidad de este municipio es que a diferencia de otros pueblos de la región, en su plaza principal no se levantan estatuas de los próceres Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, sino que se les rinde tributo a estos personajes locales que han dejado su nombre en alto. Es una cosa muy particular de los sanjuaneros y te repito, se conoce con el nombre San Juan de la cuna de hombres ilustres. Entonces, me parece pues que la idea de colocar acá un Bolívar o una Policarpa o un Nariño, me parece pues que estuvo, como que los sanjuaneros de la época lo vieron muy desgastado, esa situación. Entonces, quisieron hacerle honor a sus propios personajes, hacerle honor a sus congéneres, a su propia gente. La plaza principal de este municipio, que antes de su remodelación en el año 2015, se componía de dos plazas pequeñas divididas por una calle intermedia, cuenta hoy con espacios para la recreación, el ejercicio y el diálogo, así como con zonas verdes. Bueno, el parque es fundamental en cualquier población, porque es un sitio de tertulia más que todo, y de descanso, de relajamiento. Y ojalá, así como está este ahorita, la gente sepa conservarlo. La plaza principal de San Juan de Pomoceno es hoy un espacio para que jóvenes, niños y ancianos se reencuentren con su historia y con sus amistades. El historiador de La Habana, Eusebio Leal Spingor, cautivó a los cartageneros durante su conferencia sobre la conservación del patrimonio. La charla fue ofrecida en el Teatro Adolfo Mejía y fue organizada por la Embajadora de Colombia en Cuba, Araceli Morales, contando con el apoyo de la Alcaldía de Cartagena, la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena. Hoy me da una satisfacción muy grande y un honor de que esté con nosotros el maestro Eusebio Leal para que nos pueda dar todo ese conocimiento e intercambiar experiencias de las que él ha estado fundamentalmente, porque él es un referente a nivel internacional sobre la conservación y preservación de los monumentos históricos. Esto parece mandado a ser. La Habana y Cartagena, como lo voy a decir, son las dos joyas de la corona colonial española en el Caribe. Y Eusebio Leal ha logrado lo que parecía imposible, la restauración del centro de La Habana Vieja después de todo el deterioro. El historiador Leal conoce como nadie lo que representa el patrimonio para la cultura y la sociedad. La obra de restauración del centro histórico de La Habana está muy relacionada con los proyectos de Cartagena. En cierta medida, ambos proyectos, como un pasado muy lejano, inspiraron a las ciudades en su desarrollo. Han compartido constructores, han compartido artistas, intelectuales, libertadores, pero todo eso ha quedado en un patrimonio material impresionante que son las ciudades. La Habana, patrimonio de la humanidad, Cartagena, patrimonio de la humanidad. Y ha quedado también en un patrimonio inmaterial que es la memoria de las familias que tuvieron una relación muy intensa desde entonces y hasta hoy. La comunidad residente tiene que enfrentar los desafíos que impone el que se coloque bajo una lupa. La importancia de la ciudad tiene que existir una autoridad real, tiene que existir un proyecto de restauración y de convivencia, un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Tiene que haber también una responsabilidad compartida con los que llegan de todas partes del mundo. El público que abarrotaba el teatro aplaudió a Leal en numerosas ocasiones por la calidad de su exposición. Tenemos que cerrarnos en nuestra identidad, de ahí que también en esa identidad hay ese concepto un poco árabe del mundo interior, del mundo espiritual de la ciudad, que en el caso de Cartagena y de La Habana están muy definidas. Lo interesante de su pregunta es que lo que están regresando a La Habana, a La Habana histórica, son funciones que se habían ido cuando se consideró a la ciudad antigua como un arrabal prácticamente inservible. La alcaldía de Cartagena y la gobernación de Bolívar entregaron sendas con decoraciones al historiador de La Habana, quien ha logrado el milagro de recuperar el centro histórico de la capital cubana. Llegamos al final de Universo U y desde el Parque Fernández Madrid nos despedimos. Agradecemos a todos su compañía y los esperamos la próxima semana. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.